A esta hora sigue el diálogo entre el gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro donde se espera que el día de hoy en horas de la noche se instale esa mesa de negociación entre ambas partes para comenzar a discutir en forma el pliego nacional de emergencia sin embargo sigue la discusión de ese pliego radicado por parte del Comité Nacional del Paro con los 19 puntos para poder garantizar la protesta pacífica el gobierno nacional le sigue solicitando al Comité Nacional del Paro que haga de manera pública un rechazo a los bloqueos que se han venido registrando en las diferentes vías del territorio colombiano sin embargo todavía no hay una respuesta oficial por parte del Comité Nacional del Paro ante esta solicitud del gobierno nacional se espera que esta reunión que avanza a esta hora se extienda por unas horas más pero según han dicho algunos miembros del Comité Nacional del Paro pues por ahora el ambiente es de total tranquilidad nosotros analizamos esa situación adicional y es que el Comité Nacional del Paro anunció ya las fechas de esta semana para nuevas movilizaciones un nuevo cronograma de plantones y movilizaciones anunció el Comité Nacional del Paro en medio de las mesas de diálogo con el gobierno nacional se convoca porque es una manera de presionar al gobierno sin ni siquiera saber cómo va a terminar el diálogo siguen convocando marchas ¿por qué lo hacen? porque no saben cómo va a terminar esta negociación según expertos esto hace parte de las estrategias del Comité para presionar al gobierno nacional el Comité del Paro está jugando es como salir mucho a las calles para presionar una negociación no un diálogo sin embargo esta semana particularmente se cumple un mes del 28 de abril entonces esta era una semana compleja además aseguran que la salida del Comisionado de Paz generará una nueva reacción en las calles el presidente Duque lo nombra no sabemos por qué lo cierto es que independientemente de la razón los negociadores del Paro del Comité del Paro pues se sienten deslegitimados y se siente como una traición porque el gobierno es como si no le estuviera poniendo una seriedad expertos señalan que quienes hoy están en la mesa de diálogo no representan a quienes hoy protestan ¿quién representa a los otros jóvenes que no están en la universidad? que no están trabajando los llamados ni 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 trabajan ni estudian ¿quién los representa? quizás ellos son los que más protestan con las mesas de diálogo expertos manifiestan que en los próximos días podría bajar el ambiente de protesta en las calles y como parte de estas mesas de diálogo ahora se le suma el Consejo de Bogotá y también la Aveduría Distrital que el día de mañana a las 2 de la tarde realizarán una sesión